Victoria, microempresaria de éxito. La boda de Andrea ya se acercaba y Victoria tenía que empezar a contratar a Juan Carlos, un chef con gran sazón, luego de cancelarle el pago inicial a través de una transferencia interbancaria. Juan Carlos, habiendo recibido el pago inicial, empezó a realizar transferencias interbancarias para contratar a su proveedor de insumos, su proveedor de vinos y su equipo de puntuales y eficientes mozos. Transferencias interbancarias, cómodas, seguras y eficientes.